Soy un níga del veto, España es mi realidad, un enchufado sin talento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto yo como un cabrón Venga Mira, esto es como un 8 Como el 8 del infinito Que yo ya me he pispado Te has pispado, ¿por qué tú lo digas? Me lo va a quitar Y es que me hace cosquillas, tronco con los bigotes Estabas quedando super mal, tío Si lo hice bien una vez, tío Pepe, Pepe, mira lo que tengo, mira Mira lo que tengo, Pepe Encima me está grabando haciendo el gilipollas Mira, mira, ahora sí Ya he hecho un cóndor Me ha grabado haciendo el cretino